¡Hola a todos! Yo soy Cersoy y estamos de vuelta en Roblox en un nuevo escape. Estamos en el escape del bowling, del juego de bowling o algo así. Así que, antes que nada, quiero decirle que si no están suscritos al canal, se suscriban y activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subo un video. Y vamos a empezar. A ver, dice... El jefe se ha vuelto loco y cerró todos los clientes adentro de la cancha de bowling. Encuentra una manera de escapar. Ok, porque está limpio. ¡No! ¡Está encadenado! ¡Pobrecito! Tenemos que buscar la forma de escape. ¿Eso se puede agarrar? ¡Jodeme que es algo secreto eso! ¡Jodeme que conseguimos algo secreto! ¿En serio? ¿Qué? No, 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 no. Decime que ahora no lo agarramos. ¿En serio? ¿En serio? ¡Ganamos un achievement por hacer eso! ¡No lo puedo creer! Bueno, ¿por dónde nos escapamos? A ver. Necesitamos escapar. Dice... Usa una bola de bowling para llegar a la próxima área. ¿What? ¡No! ¡Cómo me gusta cuando hacen así cosas diferentes! O sea, nos metimos dentro de la pelota y nos fuimos para la parte de atrás. Ok. A ver. ¡Ay, me pica la nariz! Dice... Esta es la fábrica de los... De los pines, de los pinos. Dice... Cuidado con la lava. ¿Por qué hay lava en una fábrica de pinos? De bowling. ¡Uy! Se quemó el muchacho. Ahí está. Checkpoint. ¿Y ahora? Eh... Supongo que por acá. ¡Ay, Cerso! Si no te caes mejor, ¿eh? A ver. Vamos a probarlo. ¡Ah! ¡No! Mirá por dónde hay que ir. Nada que ver. Nunca voy a poder... Chicos, ¿ven que tengo este ojo medio como lloroso? Tengo alergia en el ojo hace como una semana. Chicos, la verdad que soy un desastre, ¿eh? O tengo mocos, o tengo alergia, o me pica la nariz, o me pica el ojo. Nunca puede estar 100% bien. A ver. Vamos para allá, me imagino, ¿no? Pero esto no nos lleva. Pensé que nos iba a tirar, pero no. Así que bueno, más fácil. Vamos para acá. Y ya estamos. ¡Yupi! Checkpoint. Ahora venimos por acá. Oh, oh. Estoy escuchando una sierra por allá y no me está gustando nada. Porque significa que nos van a partir al medio. Acá está la sierra, a ver. Ah, tenemos que tener cuidado que la madera no nos tira el piso, ¿verdad? No sé, pasamos todo. Ni sé, esas plataformas parecen que están oxidadas. Yo que tú, haría los saltos rápidos. Oh, se caen. ¿En serio? ¡Qué buena onda! A ver. Sí, se van cayendo. ¡Qué copado! A ver. Ácido. ¿Por qué hay ácido en una fábrica de pinos? Muy bien. Perfecto. ¡No! ¡No sabía que caía ácido! No me había dado cuenta. Ah, estaba acá en chupo. Joya. Cae acá. Cae ahí. Casi lo toco. Ok. No sé a dónde más cae. No sé, yo sigo corriendo por las dudas. Dice. Oh, esta es la sala de las pelotas de bowling. Dice, toma tu tiempo para saltar de forma cuidadosa. Ok. Vamos a esperar que pase. Ahí pasó. Bien, perfecto. Perfecto. Vamos a esperar que pase de vuelta. La, 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 la. Ahí está. La, 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 la. Bien. Pino. 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 Perfecto. Ahora. Pelota. Bien. Rápido. Perfecto. Suscribe to Splushy. Ok. Ahí tenemos Splushy. Splushy. Splashy. Ahí tenemos un poco de spam. Vamos a seguir por acá. Bajamos acá, ¿no? Sí. Y acá. ¿Cómo le va a cerrar así, Cersu? ¿Cómo le va a cerrar así, Cersu? A ver. Ay. No. Ah, pensé que era todo de vuelta. A ver. Vamos de vuelta para acá. Para acá. Para acá. Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a intentar de vuelta. A ver. Ahí. Muy bien. Ahí. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Bien. Bien. No te la puedo creer. No te la puedo creer. No, no. No sé qué me pasa. Perdonen el pequeño corte ahí, pero... Me tuve que sonar la nariz. A ver. Vamos de vuelta. Ahí. Perfecto. 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 Dice otra cosa. Bien. Excelente. Ricolino. Maravilloso. Majestual. Perfecto. Perfecto. Vamos a seguir por acá. Y se... Oh, esto parece que es una cancha abandonada. Dice, cuidado con la pared gigante. Ok. Viene la pared. ¿Qué hay que hacer? Vamos con dos. Ahí está. Vamos. Nos tenemos que esconder. Rápido. Vamos. Perfecto. Ahora vamos de vuelta. Rápido. 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 Corre, por favor. Corre. 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 Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Uh, uh, uh. No sé cómo hice para llegar. Corre por lo que más quieras. Corre. Bien, zarzo. Bien. Había tiempo de sobra. Había tiempo de sobra. A ver, vamos a entrar por acá ahora. Otro checkpoint. Dice, oh, llegamos al lugar de guardado de cosas gigantes. Dice que lleguemos a la garra. Ok. Vamos a ir hasta la máquina de la garra. A ver. ¿Por dónde? ¿Por acá? Ah, por acá sí. Bien. Perfecto. Perfecto. Bien. Ok. Acá hay otra garra. ¿Y acá? Acá. Bien. Ahí hay otro spam. Perfecto. Sigamos por acá. ¿Y ya llegamos? Oh. Llegamos hasta donde están las monedas en la máquina. Eh, ¿por qué no puedo subir? Ahí está. ¿Qué monedas? No. Dice. Llegamos hasta la máquina de la garra. Esta parte parece dificultosa. Perfecto. Vamos por los circuitos. Saltamos la electricidad. Bien. ¿Y ahora qué dice? Esto te dará velocidad. Llega hasta arriba. Ok. Vamos con velocidad. Yupi. Como me gusta cuando nos dan velocidad así en un escape. Bien. Bien. Perfecto. Bien. Y el último. Llegamos. Casi me caigo de la garra. Acá está la garra. ¿Y ahora? ¿Tenemos que bajar? Yo calculo que tenemos que salir por el lugar donde se ganan los premios, ¿no? Sí. A ver. Esto es un portal de Minecraft, lo del piso. ¿Se dieron cuenta? Si se dieron cuenta, dejen en los comentarios. Y si no, digan Sergio. Yo tampoco me di cuenta. No me di cuenta que era el portal de Minecraft hasta recién. Ok. El portal del Nether, ¿eh? Vamos. 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 Bien. Otra vez hay que subir la máquina. ¿Por qué damos tantas, tantas vueltas? A ver si llegamos hasta arriba. Rápido, rápido. Ay, me pica el ojo. Me pica el ojo. Ah. A ver. Agarramos acá. ¿Por qué hay así hasta arriba de la máquina? Esta gente nos quiere matar, sea como sea. Ahí está. Perfecto. ¿Hay que subir más? Oh, no. Escapamos del techo. Bien. Estamos en el ático de la cancha de bowling. Dice. ¿Habrá una manera de apagar el fuego? Espero que sí. Porque si hay que meternos por ahí. Y yo supongo que es esta, ¿no? Oh. Se apagó el fuego. Espero que no sea por tiempo. ¿Me suicidaste? No me di cuenta. Me morí. Me maté. A ver. Hay que poner fuego de vuelta. Damn. ¿Será por tiempo? Si es por tiempo me muero, eh. Ahí está. Vamos. 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 Bien. ¿Se encenderá de vuelta? Sí. Era por tiempo. No me lo puedo creer. ¿Ya lo logramos? ¿En serio? ¡Perfecto! Ya se lo hicimos. ¿Puedes hacerlo? En tiempo récord. Encontrarla. Ah. Esta la encontré. Pero esta no. ¡No! No sabía. Ok. Ah. Se hace desde ahí. Se empieza desde ahí. No. Pero. Vamos a tardar un montón. Y en hacerlo. Así que. Espero que les haya gustado. Un montón. Un montón. Si les gustó. Recuerden dejar like. Para que siga subiendo más escapes de Roblox. Recuerden suscribirse. Y activar la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise cada vez que subo un video. Y. Si quieren dejar algún otro juego que quieren que juegue. O algún otro mapa de Roblox. ¿Qué pasamos? Vamos a ver qué es esto. A ver si después lo jugamos. Si quieren dejar algún otro juego. O mapa de Roblox. Pueden dejarlo en la descripción. Para que lo juegue. Que siempre voy a estar leyendo en los comentarios. Este ya lo jugamos. Es el que subí ayer. Bueno. Así que. Espero que les haya gustado. Un montón. Un montón. Y nos vemos mañana con un nuevo video. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!